Bueno, ¿qué te pareció el TC2000 para la escuela? En primera parte, abordado la parte de educación de las materias, los chicos entusiasmados con la charla. Y sí, es muy interesante porque sería otra manera de abordar los contenidos desde otro punto de vista para que el alumno intente formarse en la forma creativa porque he notado que le llamó la atención, hubo mucha participación por parte de los niños. Entonces, inclusive hubo cosas que se pusieron en manifiesto, por ejemplo, los saberes previos que tenían ellos. Y bueno, como te voy diciendo, fue algo muy productivo desde todo punto de vista ya que nos permitió tanto al docente como a los niños tener un momento en que podamos manifestar nuestras inquietudes, podamos adquirir más conocimiento porque es bueno que venga otra persona ajena a la escuela y incorporando nuevos conocimientos para nosotros también aprender de lo mismo y poder emplearlo en el aula. No tengo más que decir, solamente que el trabajo que vienen haciendo es muy productivo desde todo punto de vista.